A tu vera Hasta que por ti me muera Oh yeah Que no me rase tus ojos Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche las vidras de tu calleja Que no le rase tu puerta Que no durase la reina Que no me rase contigo la luna de primavera A tu vera A tu vera Siempre la avenida tuya Oh yeah Siempre la avenida tuya Hasta que por ti me muera Muy bien A tu vera Siempre la avenida tuya Siempre la avenida tuya Hasta que por ti me muera Que no me rase tus ojos Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche las vidras de tu calleja A tu vera All right Let me hear ya One Yeah, get it All right Oh yeah What I say One more